Nombre, Ciudad Extraña. Ubicación, Zona Tenebrosa del Umbral. Fuente, Liberación, de André Luis, por el Medium Chico Xavier. Los espíritus que aparecen en las tenebrosas calles de este lugar tienen formas de animales y muestran diversas anormalidades debido a la falta de equilibrio interior. Esta colonia purgatorial es un lugar con muchas almas perversas, cuyos gobernantes se posicionan como jueces de otros espíritus criminales, aplicando castigos, como la licantropía, que es la transformación del periespíritu provocada mediante la hipnosis. Se aplica a los espíritus con problemas mentales, haciéndolos adoptar formas animales, como la de un lobo. El ambiente está formado por sustancias espesas, como si el aire estuviera formado por fluidos viscosos. Sus habitantes producen música exótica, tienen rostros horribles y presentan todo tipo de mutilaciones, además de defectos físicos. Conozca más en el libro Ciudades Espirituales, de Luis Ju Rivas.